¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente al canal Vordando Un Poquito En el video de hoy les queríamos enseñar pues otros kits nuevos que adquirimos Esta vez les vamos a estar hablando acerca de la tienda Fanzels De esta tienda pues adquirimos 3 kits y accesorios que queríamos enseñarles Pero antes de enseñarles los kits que adquirimos más los 3 accesorios Queríamos decirles la promoción que actualmente tienen en su tienda Que sería pues un especial de temporada En el que puedes recibir un regalo gratis si tu compra se excede de 30 euros En ese caso podrías escoger un regalo gratis También si te gusta algún producto de los que mencionamos Ahora que van a ver de punto de cruz En este video pues saben que debajo en la cajita de descripción Van a tener los enlaces a cada uno de los productos que mencionamos Y nuevamente si tienen pues alguna pregunta Nos pueden dejar saber y con gusto les ayudamos Gracias a todos nuevamente por ver nuestros videos Y por todo el apoyo que nos han dado Por las palabras tan bonitas que nos dejan Por los comentarios pues la verdad es que nos alegran mucho el día Y ahora si vamos a empezar con el primer kit Pues el primer kit sería el que mi mamá escogió Que como pueden ver son dos lobos Y es que estos pues son una ternura Son muy hermosos Este es en AIDA 14 Al igual que los próximos que les voy a enseñar Y este mide 46 por 36 centímetros Los voy a abrir rapidito para que ustedes puedan ver Porque mi mamá si le bordó algunas Le hizo algunas puntadas Y quería que ustedes pues lo vieran Para que vean lo bien que se borda en él Entonces como ven Siempre es el mismo formato En este caso es la casa blanca La marca blanca de Joy Sunday Puedes ver que Es el mismo formato El mismo material de papel que es muy bueno Y viene como si fuera un libro El patrón Así que Puedes hacerle copia Si te hace falta Para ir tachando Y ya pues Acá detrás Puedes ver Que tiene pues más información También Acerca de los folios La cantidad de hilo Y así Vas a tener toda esa información En el librito que trae Bueno Acá está El diseño El proyecto en sí Como pueden ver Es este que está acá Y es que Es una hermosura Si notan por acá Mi mamá Si le bordó Le hizo algunas puntadas Lo voy a estar viendo Acá en la cámara Y miren ya Qué bien se está viendo Teniendo en cuenta Que le hizo Pero como ven aquí Un poco de la orejita Un poco de los ojos Y un poco de la nariz Y es que se nota Que va a quedar muy bonito También se nota Que como ves acá En esta esquina Son bloques de color Cuando ya vas a empezar Con los lobos Puedes ver Que empieza Un confeti Pues De gran cantidad En el caso De mi mamá Va a cambiar Bastante De hebra De color Pero bueno Nuevamente Eso es lo que le da La definición Y es que se nota Que va a quedar Muy bonito Bueno Este es el organizador De hilo Como pueden ver Estas son las hebras Y estos hilos Pues Se sienten muy bien De bordar Entonces Este trae Un total De 34 colores Y si notas Acá en la cámara Puedes ver Que hay Muchos marrones O sea Predomina Bastante Esos colores Así De vino Marrones Olivas Unos púrpuras Muy únicos Es que está Muy bonito Así que Pues Este es uno De los que más Me entusiasma Por ver Cómo Lo va a ir bordando De los que adquirimos De esta tienda Bueno Pues respecto Al punto lineal Parece Que no lleva Punto lineal Este proyecto No Parece que no Así que Imagínense Qué definición Va a tener Si es que no tiene Punto lineal Siquiera Va a quedar Muy bonito Como pueden ver Ahora sí Vamos a enseñarles El próximo kit Que adquirimos Pero antes Nuevamente Van a estar viendo Acá en la pantalla La foto De este diseño Para que puedan verlo En más detalle Bueno El próximo kit Sería Este Este Que va a ser Pareja De otro Que les voy a enseñar Pero como ven Es de una temática De navidad En este caso Es de un árbol De navidad Y pueden ver Como pueden ver Está como al lado De una ventana Este sería Muy bonito Para Pues tenerlo Para esa época Navideña Vamos a abrirlo Para que lo puedan ver Nuevamente Como ya les mencionamos Pues al principio Del video También es En una ida 14 En este caso Este mide 29 Por 36 Centímetros Y nuevamente Es el mismo formato En el que tienes Un librito Con el patrón Más información Acerca de los hilos De los folios Todo lo que necesitas saber Y este sí Tiene punto lineal Sí tiene bastante Punto lineal Que en mi caso En nuestro caso No es un problema A mí en lo personal Me gusta hacer El punto lineal Será porque Me gusta dibujar Y tiene un poquito Que ver Otra cosa Que les quería decir Miren Como ven Este es el diseño En mi caso Yo no le hice Ningunas puntadas A este Pero sí lo quiero hacer Para la navidad Así que tengo Que planificar bien Con qué proyectos Me voy a quedar Pero miren Algo que les quería mencionar Este es uno De los primeros kits Que hemos recibido Ahora van a ver El de mi mamá Este es el Mío Que sería pareja Con el de mi mamá Pero lo que le quería decir Es que Es uno de los primeros kits Que hemos recibido Con punto lineal Estampado No sé si eso Le ha pasado A ustedes Pero antes Cuando comprábamos Joy Sunday Al principio De que empezamos A bordar Pues No recibíamos kits Con ya Punto lineal Este sería Una de las primeras veces Y es algo Que nos sorprendió Porque Ustedes lo van a ver Con más detalle Acá en la cámara Para que puedan verlo Se nota Que es muy finito El punto lineal Pero también Lo pusieron Como Estampado En el kit Así que fue algo Que nos llamó Mucho la atención Que si lo piensas Un poco Puede que tenga sentido Pero Yo no se lo hallo Porque Si se agradece mucho Pero ponle Que estés bordando Obviamente Tienes que bordar Arriba De ese punto lineal Porque tienes que bordar Las cruces primero Entonces Si ustedes Saben Alguna información Acerca de eso Siéntanse libres De dejarnos saber A ver Que no pasa nada Porque Ya cuando lo bordas Pues Es muy sencillo Haces como siempre Se ha hecho Y vas Al patrón Que tienes De copia Que ellos te envían Y por acá Te guías Por el punto lineal ¿No? Pero que es algo Que llamó mucho La atención De nosotras Entonces Para este kit En específico En este caso Solo tiene Un color De punto lineal Que sería El 310 Que es El color Negro Así que Ese va a ser El único color Que hace falta Para el punto lineal Pero como ven Es un tamaño Muy bueno De kit Trae su agujita Al igual que todos Y este en total Tiene 41 colores Que creo Que son bastantes Colores Para este proyecto Así que creo Que va a quedar Muy bonito Por la variedad De colores Que tiene Y también El diseño Es muy bonito También Bueno Entonces Miren estos colores Que bonitos Para nuevamente Esa época De invierno Muchos azules Verdes Amarillos Es que hay Mucha variedad Acá Así que me encanta Y creo Que va a quedar Muy bonito Este diseño Nuevamente Son 41 colores En total Ahora sí Vamos a continuar Con el tercer kit Bueno El tercer kit Es este Que ven acá Que como pueden ver Es un carrito Navideño Con unos regalos A la parte de arriba Tiene también Como dos arbolitos De navidad En la parte de atrás Que son muy chulos Este Los voy a poner En la pantalla El de mi mamá Para que vean El diseño En más detalle Y también Voy a estar poniendo El que les acabo De enseñar Que sería el que yo Voy a hacer Como pareja Hacen como un set Como una pareja Muy bonita Creo que tienen Mucho en común Y entonces Como parte De una colección Para poder hacerlo Juntas Para el tiempo De navidad Ahora en el caso De mi mamá Si ha bordado Este kit Ya van a ver Todo lo que ha hecho Para que ustedes Lo puedan ver Lo bien que se ven Las cruces Bueno Este como les mencioné Antes En todos los kits Este es 14 Count Este se llama Carro Regalo de navidad Y bueno Lo vamos a abrir Rapidito Para que ustedes Puedan ver Ya lo comencé Y espero que les guste Se lo recomendamos Porque está muy fácil De bordar Es pequeñito Pero además Tiene mucho punto Medio punto Y te la suave Es que se deja Así Y van a ver Todo lo que ha podido Bordar Que le ha quedado Muy bonito En el caso De este diseño Que va a ser Mi mamá Este mide 21 Por 29 Centímetros Bueno Miren Este es El organizador Que vino Con el kit Este Como pueden ver Hay que tratarlo Pues delicado Porque por acá Tiene pues Una ranura En el que puede Sacar el hilo Puedes ver Hemos recibido Unos organizadores Como acaba de mencionar Mi mamá Que Ustedes lo van a ver Ahora Después de este kit Aunque ya se lo podemos Enseñar Pero Es este que ven acá Que es de una gatita Este organizador Es como De un material De madera Bueno Este Tiene una capacidad Para 26 colores En total Para poder Poner Diferentes Madejas De 26 colores Diferentes Como pueden ver Es como una gatita Dentro de una taza Muy chula Muy bonita También Tenemos pensado Pues Decorarla Un poco A nuestro gusto En el sentido De que Podemos pintar Lo que sería La gatita En la tacita Sería una muy buena idea Una cosa Pues Muy bonita De hacer Para Poder personalizar Pues Un poco más Lo que sería Este organizador Así que Eso Pues Tenemos pensado Hacerlo Y ustedes Lo verán También Bueno Bueno Como ya les Mencioné Estos Organizadores Como vino En estos Organizadores Los hilos Los vamos A cambiar Mi mamá Los va a Transferir Para ponerlos En Este Organizador Nuevo Y así Pues está Un poco Más cómoda Valdando El proyecto Pero pueden Ver que los tonos Son muy bonitos Hay mucha Variedad Para hacer Un tono Navideño Tiene unos Colores Pues muy Únicos Aunque Como pueden Ver acá Ya me va malo Ha ido Bordando Y ha ido Organizando Algunos colores En este Organizador Lo que en este Caso Esto es Temporal Hasta que Podamos Decorar Este Y ponerlo Más bonito Y también Queríamos Pues Ir Bordándolo Rápido Para que Ustedes Vean La colaboración Para que Puedan Ver Lo que Hemos Adquirido De Esta Tienda Y Acá Pueden Ver Más Tonos Entonces De Este Proyecto Muy Bonitos También Estos Azules Muy Vibrantes Más Verdes Y Estos Tonos Es que Son Muy Bonitos Bueno Entonces Para que Vean Bien Rapidito Lo que Mi Amá Ha podido Bordar Sería Esto Que ven Acá Ella Empezó Como pueden Notar Desde La Parte De Arriba Del Diseño Y Algo Curioso También Es Que Está Bordando A Medio Punto Así Que Mucho De Muchas De Las Cruces Que Ha Hecho Han Sido Cruces Hechas A Medio Punto Así Que Es Algo Muy Interesante También Pero Miren Que Bonito Le Está Quedando Los Colores Resaltan Muchísimo Tengan En Mente Que Acá Todavía No 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 Hecho Punto Lineal Y Esos Todos Esos Detalles Los Solemos Dejar Para Hacia El Final Del Proyecto Ya Cuando Lo Hemos Terminado Como Pueden Ver Esto Es Cruz Completa Lo Que Ven Acá En Esta Tabla Cruz Completa Y Acá También Es Cruz Completa Acá Sería El Punto Lineal Que En Este Caso Solo Va Estar Usando Hilo Negro Para El Punto Lineal Y Acá Puedes Ver Que Esto Es Para Medio Punto Esto Yo Creo Que Es Algo Nuevo También En Muchos De Los Kits Estampados Que Están Viniendo Porque Antes Creo Que No Solían Venir Kits Con Medio Punto Así Surprendió También Entonces Todos Estos Símbolos Son Medio Punto Así Que Nada Esto Fue Todo Por El Video De Hoy Esperamos Que Les Haya Gustado Todos Los Kits Y Accesorios Que Les Enseñamos Nuevamente Van A Estar Viendo Pues Fotos De Todo Lo Que Les Enseñamos Acá En La Pantalla Para Que Lo Puedan Ver Con Más Detalle Y Pues Para Nosotras Es Un Placer Compartir Estas Nuevas Adquisiciones De Punto De Cruz Con Ustedes Si Tienen Alguna Pregunta No Duden En Dejarnos Saber Y Recuerden Que Si Les Interesó Algo De Lo Que Les Enseñamos Pues Los Enlaces Están Debajo En La Cajita De Descripción Siéntanse Libres De Suscribirse Si Les Gusta Nuestro Canal De Punto De Cruz Nos Encantaría Tenerlos Por Acá Agradecemos Mucho Nuevamente Todo El Apoyo Que Nos Han Dado Los Comentarios Tan Lindos Que Nos Dejan La Verdad Es Que Nos Animan Muchísimo Y Nos Alegran Mucho El Día Así Que Ahora Si Nos Despedimos Y Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Adiós Vídeo